Test de mi nueva cámara, os dejo en la descripción mi cámara, espectacular, el link de Amazon, que es por donde la he comprado, aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. Buah, qué locura. Qué bien se ve, ¿eh? Es el Estadio del Real Madrid. Y nada, si queréis ver con qué cámara he grabado este vídeo, link en descripción. Me la he pillado por Amazon. Estamos en atardecer. Qué locura. Es hipnótico, ¿eh? Bueno, amigos, enlace de la cámara en descripción del vídeo. Test de cámara realizado. Con poca luz. Muy bien, muy bien.